Ayer enarbolaban la bandera de pristas, hoy están por el verdadero cambio. Bueno, al menos eso dicen Maribel Villegas y Chucho Pol, candidatos a senadora y diputado federal respectivamente, que hoy recorren las calles nuevamente, como en su momento lo hicieron, para ser diputados estatales y no cumplieron con ninguna de sus promesas, demostrando sus intereses personales y falta de ideología política. En 2013, Maribel Villegas Canché participó como candidata a diputada del Distrito 15º por la coalición Para que tú ganes más, al igual que Chucho Pol, lo hiciera por el 11º Distrito. Ambos ganaron. Al par de políticos se les dio la confianza de la ciudadanía. Pasaron su gestión sin luz ni sombra y los únicos que ganaron fueron ellos. Prometieron vigilar que los recursos públicos sean utilizados para obras sociales y avalaron cuentas públicas que hoy se sabe son irregulares. Mentirosos y sinvergüenzas. Esos son ese par que prometió en 2013 mejorar la calidad de vida de todos los benitojuarenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!